Hey que rollo gente, bueno pues ya se llegó el día que les estaba platicando desde hace mucho tiempo y les voy a contar de lo que pasó el día de mi accidente Allá por Jalisco andamos al cien, es que tengo que estar siempre al pendiente y hacer pedazos y el que se atraviese, aquí en Guanajuato tengo mi labor y en otros estados cargo un equipón, están al tiro y listos pa'l combate con cuernos y cierras de alto vintaje, quemándome un gallo siempre al tiro estoy dependiente del radio por saber el señor, humilde y precavido pues así es como me la navego yo Momentos difíciles yo ya viví, la vida a un lado y ni cuenta me di pero aquí sigo puro pa' adelante y de este puesto no van a tumbarme Como cualquier fin de semana, andaba de fiesta, fui con un primo a una fiesta pasándola un rato y ya después fue cuando sucedió todo Yo me di cuenta que llevaba otras personas aparte de mi primo en el carro hasta el día siguiente que estaba en el hospital ya con las piernas quebradas Para la gente que no sabe, quebré mis piernas, me quebré en mi pierna izquierda me quebré el femur y en mi pierna derecha me quebré la rodilla Mucha gente piensa que después de esa noche uno no actuó o accionó como debía de accionar o de responder en ese tipo de circunstancias Por los problemas que yo estaba teniendo, pues yo estaba en el hospital Mi primo y yo fuimos los únicos que estuvimos en el hospital aparte de las otras personas que iban en el carro Son los chismes que toda la gente dice de que esto y esto otro Porque he visto todo, créanme, o sea, me la pasé siete meses en la cama acostado Créanme que miré todos los mensajes, todos los videos que estaban diciendo sobre mí y sobre Marque MP, sobre todo lo que había pasado esa noche Yo no quería salir a hablar o dar la cara y decir esto pasó, esto pasó, porque no estaba bien Yo primero me quería componer, me quería alivianar y quería estar bien y después hacer esto Toda la gente que dice que choqué con una familia que maté a una de esto y a esto otro que las personas que iban en el auto tienen problemas cerebrales De por vida, eso es mentira gente, eso es totalmente mentira Y por eso estoy haciendo este video Porque no me gusta que levanten falsos pues Y más cuando es de uno, ¿se me entiende? Por eso estoy explicando lo que pasó Después de que estábamos en el hospital Las otras personas estaban en su casa Mi primo y yo duramos como tres días en el hospital Y ya después de ahí nos llevaron a casa Después de ahí, como saben, o sea, me la pasé un buen rato en la cama O sea, yo tenía los pies así, 24-7 Si quería ir al baño, mi jefe me ayudaba Mi jefe me bañaba Y básicamente Se siente feo porque te das cuenta de muchas cosas Te das cuenta de quién está contigo, quién no Quién te apoya A veces yo me ponía a pensar Y decía, hey, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy aquí en la cama? Cuando todos están haciendo sus cosas O todos andan pues fuera Pero a la misma vez Siento que si Diosito hizo esto Fue por algo y se lo agradezco Porque ahora me siento a gusto Me siento bien Y sé quién está conmigo Y sé que están conmigo por algo bien No por otra cosa Más que nada Yo quería aclarar Los chismes y lo que pasó La realidad de las cosas Cuando todo pasó En redes sociales Estaban diciendo muchas, muchas cosas Y eso no me gustó para nada Pero aquí andamos gracias a Dios Primeramente vamos a empezar a chambear Y vamos a empezar a darle Vamos a empezar a darle Porque esto tiene que seguir para adelante Y el show tiene que continuar pues Bien para toda la página de chismosos que hacen ahí No tienen nada más que hacer Más que inventar chismes Eso sí Sí calienta a uno, la verdad Más que nada Quiero agradecerles a todas las personas Que siguieron apoyando después de todo Aunque escuchaban Ya sea mal cosas de mí O de Marquemep Siguieron al pie del cañón con nosotros Vine al Balancina A distraerme un ratito Porque ya vamos a empezar a chambear Y aquí es donde quería hacer el video Explicándoles a todos ustedes Lo que sucedió Gracias a Dios Ya ando caminando Todavía no puedo correr Todavía no estoy al 100% A veces me siento un poquito débil Pero sí Se siente muy diferente O sea, tener un rod De aquí a aquí Y acá metal Está feo Aquí termina el video Esperen Más vlogs Como les dije Este iba a ser el vlog Con el que íbamos a regresar Y íbamos a Explicar lo que había pasado Muchísimas gracias a todos ustedes Por el apoyo Y estén pendientes Que así viene la gira Seguimos avanzando El tour Estamos a la hora de millones ¡Muchas duras Todo terreno Al de vera Allá por Jalisco Andamos al cielo